Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy os voy a traer la reseña de Latidos de Anna Kutversen. Forma parte de una saga que en inglés se llama Lux o Deluxe, creo que significa luxe, o sea, creo que significa lujo. Bueno, se supone que es young adult, pero la verdad es que en este libro y en la narración no queda ningún tipo de reminiscencia infantil ni nada por el estilo. Además, la protagonista tiene 18 años, o una de las protagonistas, se llama Elizabeth, la protagonista. Después también tiene una hermana que se llama Diana y ella sí, la hermana es más pequeña, claro. Después está, hay un chico, ¿vale? Que también da su punto de vista y ese ya es más mayor, tiene 20 años o así. La amiga de la protagonista de Elizabeth que se llama Penélope y algo que me ha gustado mucho es que pone el punto de vista de las criadas. Bueno, de una en concreta, que se llama Lina. Hay dos criadas que son hermanas, Claire y Lina, y de esta historia la que me va a hacer seguir con la saga, que gracias a Dios están todos en la biblioteca, como veis, es de la biblioteca, ya lo enseñé, es Lina. La historia la que más me intriga es la de Lina. Bueno, y también, ¿de qué va esta historia, no? Pues, la historia se desarrolla en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en Nueva York, más en concreto en Manhattan, ¿vale? Y ahí están las familias de Buenacuna y otros que se han hecho ricos al llegar a América con sus negocios y tal. Entonces, pues están... pues ahí se mueve la cosa, ¿no? Entre gente rica, la opulencia, las intrigas, los secretos, los engaños, el amor y tal y tal. Justo lo que te pone detrás, pone mentiras, glamour, pasión y misterio, es lo que le vas a encontrar en este libro y muy bien escrito, la verdad. Mientras se van narrando las cosas desde el punto de vista de diferentes personajes, vas como se va entretejiendo la trama y como se van haciendo las mentiras y las intrigas y los engaños, como se van tramando poco a poco desde el punto de vista de unos y desde otros, ¿vale? Era ahí el sol, bueno. Pero sin desvelarte nada. Se van entretejiendo sin desvelarte nada, ¿vale? Así que cuando va a ocurrir lo que, en fin, les va a estallar en la cara a todos, pues no sabes de qué manera va a ocurrir o qué es lo que van a hacer o cómo van a reaccionar los personajes. Bueno, más o menos te lo esperas cómo van a reaccionar porque sabes cómo son cada uno. Pero no es de las historias que te cuentan cada personaje qué es lo que trama y después la trama lo ponen ahí en el momento justo y te lo cuentan como si no te lo hubieran dicho. No, ¿vale? O sea, te mantiene ahí en el filo. Este libro tiene 372 páginas y había ratos que me atrapaba y otros que no. Porque a algunos de los personajes, sobre todo a Elizabeth, que es la protagonista, les faltaba un poquito de pasión, de agarre. Bueno, entonces la que más me gustaba era su amiga Penélope y la de Elena, como he dicho, ¿no? Y tampoco me atrapaba la de su hermana porque no hay mucha acción. No, sino que es más bien narran cómo se siente, lo que piensan, averiguan, intentan, divagan sobre lo que va a pasar en el futuro, cómo pueden solucionar los problemas y qué es lo que va a ocurrir y tal. Entonces, pues como que a veces me aburría un poco. Pero ya al final, las 150 páginas últimas, pues ya sí que me enganchó ahí de completo y pasan cosas interesantes. Y sí que quiero saber qué es lo que ocurre al final, claro. Así que le daré una oportunidad al siguiente libro, al segundo, que creo que es Envidias. Y si me gusta y me engancha, porque aquí como acaba, acaba con que van a pasar muchas cosas, ¿no? Así que espero que el segundo libro sea más... se deje tanto de pensar y tal, y vaya más a la acción. Que está bien que piensen y rumien lo que va a ocurrir y todo eso, pero que haya un poquito ahí de pasión y de acción. Vale, pues este libro los ha sacado Montana, de la categoría Ellas. Y ya se dice que es John Gadul, pero no me lo parece porque, en fin, hay de todo un poco. Bueno, la portada original la han sacado en español los de bolsillos, ¿vale? Y son preciosas. Espero que la podáis ver bien. Pues no, el segundo en la saga se llama Rivales. Y tiene esta apariencia en edición bolsillo, que es la original de inglés. Espero que la podáis ver bien. Súper bonito. Ahí son cuatro en la saga y en... En de bolsillo. Os pondré... Os pondré los links y todo eso abajo, para que le podáis echar un vistazo. Que es... Meagustaleer.com Esta es la tercera, pero el tercero se sacó el año pasado, así que este toca el cuarto. De todas maneras, no me lo voy a comprar porque no es una saga que me haya apasionado. Pero, bueno, a lo mejor me apasiona con los siguientes libros y si me gusta tanto, pues intentaré comprármelos en edición bolsillo, que son los más bonitos. Vaya, este es el tercero. Ahora sí que lo podréis ver bien. Esperaba que me gustara más, pero tampoco las tenía mucho conmigo porque, bueno, este tipo de historias no me suelen gustar. Ya ves que no me gustó Orgullo y Prejuicio, pero sin embargo sí que llene ID, aunque no tiene nada que ver. Bueno, y lo de que no me gustó Orgullo y Prejuicio, os pondré aquí el link a ese vídeo, que son libros que a todo el mundo le gustan, excepto a mí. Bueno, también me he leído Los Sangre Azul y la verdad es que teniendo dos, solo me he leído el primero y el segundo no me lo voy a leer. Porque aunque está muy bien, yo os lo recomiendo a los que os gusten, bueno, los libros juveniles de vampiros, pero que también son vampiros y adolescentes ricos, os dejaré el link a mi blog y ahí habréis la reseña, ¿de acuerdo? Pues nada, si os la habéis leído, decidme lo que os ha parecido y nada más, nos vemos. Gracias.